...y en torno a ambos hay una disputa de controlar miles de más de 40.000 millones de dólares y de 16 millones de dólares. Y yo vengo a los anunciados, a los anunciados, que hay un grupo monopólico que está trajiendo para capturar las arterias fundamentales de la gente. Ese grupo ya tiene en este momento el control de gas, el caso de un grupo central. El grupo de Chile, Repsol, Ramón y Shell, un pector solo que fundamentalmente importa que se cuesta con un sistema de gas y que al resto de los supernadores que tiene el equipo de corta niña. Ese grupo que tiene que con un lado de los grupos de 100, 100, 100. Y se ha movido el grupo de Chile, con su estudio, que tiene una posición muy fuerte en la generación de la reforma de Chile. Con lo tanto, ellos quieren hacer un solo proceso, una nueva operación. Quieren hacer una posición casi absoluta en los dos, las comunidades centrales. Y ellos mismos están vinculados a lo que es el Perú. Está el otro gran periódico que es la refinería de Canaria. Que ya después de desdoblarla de la cabeza, el muy rico, vamos a hacer la refinería de Canaria. Ya puesto un contrato. Pero hasta ahora no se firme el contrato. Y la refinería de Canaria significa modificar el mercado de combustibles en el Perú. Entonces hay un sector que está vinculado a ese grupo monopótico de la energía que lo que pretende ahora es también mejorar los mercados de combustibles. Y por eso está privatizando el Petro Perú un 49%. Se hizo una reunión promovida por la provincia de Aucataz, donde se inició y se aclaró de manera muy precisa que se pretende, sin valorar los activos del Petro Perú, subvaluarlos y regalar los 49% de naciones a un grupo que sería muertos o parecidos a él. O en la alianza de ellos. Que terminaría por desnacionalizar la base energética del país y ponernos a todos los peruanos los labios del saqueo de la riqueza y el control de algunos de sus principales recursos. En este contexto, este paydón está en curso. Este paydón tiene incidentes concretos con los cuales queremos referirnos. Uno es el de los lotes petroleros. Sobre ese punto, es un tema que hay que debatir en el Congreso y que la prensa tiene que coger en su integridad. Los lotes petroleros, que hubo que se privatizó cuando pudieron regresar, fueron las monas privadas, ahora están retornando a Petro Perú. Y esos lotes han sido manejados por Petro Perú. Y Petro Perú ha tenido una imposición de directorios para prorrogar los contratos ilegalmente. Y en el Congreso el Congreso emitió un proyecto de ley para que se prorrogue esos contratos. Y hemos presentado una actitud minoría para que esos contratos se convirtan a proponer puertas. Y es que son equipos lastimidas. En la ley de sacar a la católica, amarró de manos a Petro Perú. Y por lo tanto, con esa ley, probablemente a los prensos no prensa, porque impiden que Petro Perú recupere el lote y los tome de la operación. Y por eso es que el lote de Internol ya estaba previsto por parte de un metro de 13 estrategias que es la lista. Estaba previsto ir a una especie de arbitraje, y al final el arbitraje por un año más, y seguir presionando para que se colore 5 o 10 años más, no solo ese lote que se patequeye, sino el conjunto de lotes que valen 6 mil millones de dólares entre las coladas en el lado de la posta, y 5 mil millones de dólares en el año de 64. ¿Es eso lo que está en cuenta? Entonces ahora, cuando se ha producido el incidente que tiene que ver con que el arbitraje terminó, y terminó a favor del Estado, pero que el arbitraje está detuvido, que se iba a prorrogar un año más, o se iba a prorrogar indefinidamente, y no se sabe bien, apunta de qué sigue el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, en vez de pedir que se derogue, el artículo 6 y el artículo 2.3 de esa nefasta incorporación de una ley que sí es positiva sobre la refinería, pero que es negativa en ese aspecto, en vez de permitir eso, el Poder Ejecutivo ha seguido como si el curso se viera normal, y el país ha saltado. Ha saltado porque evidentemente hay una irregularidad, pero hay que calificar bien la irregularidad. La irregularidad es el intento de entregar los lotes, los terminales y los activos del precio Perú en forma regalada, a precio Bamba, a precio de gala, a precio regalado a algunos que son un monopólico que tienen que consolidarse en el país. Ese es el primer tema. Sobre ese tema, hay que decir también que se quiere vender su valor a las acciones de dinero. Yo he adelantado que este mismo grupo, este mismo grupo monopólico que quiere hacer el invento para el otro, es el que está presionando. Y tienen el poder, digo, algunos sectores favorables para vender ahorita el 49% de acciones de dinero que perú forma su formado. Un especialista que más ganarco ha demostrado de que al momento que ya el Perú invierte en la refinería en Canara, si se vendieran las acciones como estas presentes en los próximos meses, bajo la información de que sale el gasoducto, de que sale la refinería, quiere meter el 40% de las acciones, lo que va a ocurrir es que las acciones se van a vender a menos del 5% de su valor legal. Y hay un grupo que está haciendo plaza para comprarse, pero el Perú, y de esa manera, comprarse por parte de la energía del Perú. Ese tema, el Poder Ejecutivo debería haber respondido ya. El Poder Ejecutivo justamente debería haber enviado a encontrarse un proyecto de ley para haber osado. Eso es el artículo 3.12, el artículo 6. Esa ley reperdida a la masquería. En tercer lugar, este es el tema del fruto del sur. Donde justamente quien está peleando en el norte para controlar los combustibles tiene que ver con quien está peleando en el sur para hacer un monopuelo que tenga el fruto sector y el fruto sur. Todo bajo un solo consorcio operador, un solo grupo económico operador, que ya he dicho, es Swiss Energy, es Shell, es Repsol, es Dispeto, es Han. Ese grupo, hay que decirlo con su nombre, su operador, el señor de los cuatro muchos, integrante del proceso de administración de uno de esos grupos. Y ese grupo tiene mucho poder en la prensa nacional, muchísimo. Y ese grupo lo que quiere hacer es desviar la atención de los temas principales de este mayor impulso. Cuando hubo una reunión publicada por la policía de Bogatás, se señaló claramente que había un peligro para el país. Inclusive el policía de Bogatás ya la conocía. Y se dijo, hay que hacer modificaciones. Inclusive la principal ley, que nos parece positivo, para capitalizar los activos de Petro Perú. ¿Qué espera el Poder Ejecutivo? ¿Qué espera el ministro? ¿Qué espera todos los ministros? Para capitalizar los activos de Petro Perú. ¿Por qué es que se quiere hacer esta privatización nefasta y comprar el interés total? Y por último, hay que señalar que en este momento el ministro de FIMINAS ha dado explicaciones y el presidente también. Y ambas explicaciones no terminan de completar el asunto. Porque ambas dicen un tema que es legal. Ambas dicen que una vez que Perú es Petro, dice, vamos a ir a arbitrar y acepta la estrategia de arbitraria. Perú es Petro estado acertando las consecuencias de esa arbitraria. Y por lo tanto, estaba encasillando no solamente a Perú es Petro, sino a quien fuera la autoridad de los meses y a quien siguientes a seguir ese curso. Y de esa manera, es por eso lo que Perú es Petro, a través de Ortigas, ha pedido al Congreso a través de los colectivos de que se promueven por 10 años todos los colectivos. Eso es lo que el ministro ha debido a Juan, a Mayorga, decir que no debe hacerse. No lo ha hecho. Ciertamente, legalmente, ha cumplido lo que mata los anteriores. ya que había que había que no había proporcionalidad política. Por eso, por lo tanto, que el ministro veiga al Congreso, que sea interpelado, que sea discutido por las condiciones, que este punto no sea discutido, que este punto sea discutido en su integridad. y ahí le dejo quién quiere entregar esos fondos petroleros que tienen en el noroeste 100.000 millones de dólares de valor y en la economía 6.000 millones. ¿Quién quiere y a quién quiere entregarle? Eso es lo que es el ministro. Quiero ser los responsables de eso. Responsables que siguen con su cargo, que siguen con sus políticas. El gobierno sobre el punto también tiene que decidir cuáles son sus responsabilidades. Hasta ahora, los que no recorren y hasta ahora los terminales de Perú no recorren y hasta ahora lo que debía haber recorrado para capitalizar aquí los de Perú no se hace. Es por eso que nosotros hemos presentado en los meses con los trabajadores titulares una iniciativa legislativa que ya la presentamos en Calaom y ya tenemos toda la campaña nacional. Hemos estado en Cusco. Vamos a estar este día viernes en Calara en una audiencia pública sobre el tema del desarrollo a partir del impacto de la refinería y vamos a terminar de conectar ahí 20.000 firmas que ya han avanzado todos los trabajadores de este fondo de Calaom seguiremos en Pura vamos a ir el 9 y 10 Arequipa el 9 y 10 de mayo Arequipa y Moquejo en el cual seguiremos con las 2.000 firmas de Cusco fuimos a Cusco y tenemos una inmensa cantidad de firmas que están ya llegando y es que hablamos a fin de mayo comienzo de junio que no eran las 100.000 firmas para visitarlas al Congreso ojalá que este incidente que ha puesto el tema de los montes y el tema de un faenón de un corrupción de un grupo dominante que quiere capturar el 10 país para llevarse la riqueza y dejar los hermanos en la pobreza ojalá que haya y esto sirva para que más bien todos los portenos que de una vez tienen que derogar ese intento de amarrar de manos y brazos a Petro Perú y de para nuestros activos y de privatizar así como de en la práctica suspender las posibilidades de integración vertical como herramienta fundamental de la soberanía de la tierra y de la tierra es en el sitio que anunciamos el día viernes estarán tenemos las 20.000 firmas ya conseguidas en el pobre estalario por los trabajadores y seguiremos luego en Arequipa en Cusco en Boqueva en todos los distritos de Lima estamos haciendo conferencias sobre el tema y presentaremos a fin de mayo esta iniciativa con las 100.000 firmas exigiendo que el conjunto de fuerzas políticas del país nos pongamos de acuerdo que tiene que estos dos proyectos estratégicos que se están decidiendo a los últimos meses hacerse en función de la soberanía nacional y no en función de interés del pueblo con un grupo que quiere dar el salto para controlar los recursos del país y ahogar las principales de desecho es eso lo que está en el fondo discutimos en este momento y esperamos que puedan seguirse adecuadamente en el fondo de desecho